El Ejército Mexicano y la Secretaría Nacional ha sido muy firme en su postura de que apoyaremos en todo momento a las señores de seguridad pública. Es un convenio que existe y en el cual hemos estado actuando permanentemente en todos los estados del país. Y continuaremos dando nuestra función y nuestra labor que nos establecen las leyes y demás reglamentos. Es permanente, no es la hora, es permanentemente. La Secretaría Nacional ha estado en coordinación con todas las autoridades en los tres niveles de gobierno encargadas de la seguridad pública con el fin de evitar el apoyo y la coordinación correspondiente a fin de hacer un solo frente hacia la delincuencia común y organizada. ¿Qué considera usted que haya pasado en el Valle? ¿Ha disminuido los homicidios si en la mancha urbana, en la ciudad, en la frontera se han incrementado? Bueno, nosotros continuamos siendo los patrullajes en forma normal en todas las áreas, sin discriminar una o dejar una en segundo plano. Y las autoridades encargadas de analizar, esclarecer, perseguir los delitos son las encargadas de llevar a cabo seguimientos de acuerdo en las diferentes áreas donde se llevan y realizar las investigaciones, ahora sí, legales que correspondan a cada diligencia.